¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Para encontrar a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones?